Viva Jesús en nuestros corazones En este destello presento con mucho gusto el video que el hermano Alejandro González Cerna nos mandó desde Jerusalén Con cuanto gusto damos una vuelta por este Colegio de Fré de Jerusalén Fue creado hace 143 años es decir en 1876 por hermanos que llegaron de Egipto Hasta el día de hoy 146 hermanos de 16 nacionalidades han prestado servicio en esta institución Actualmente tiene dos campus uno en la ciudad antigua cerca de la Puerta Nueva y otra en Beihamina al norte de la ciudad Al servicio de la educación 90 maestros atienden 1,390 alumnos palestinos, cristianos y musulmanes Desde el año 2000 es mixto Y aunque la comunidad de hermanos revive desde 2005 el director es un maestro lazayista seglar ¡Muja! 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 Cierra'al'alma'a F'l'qlub' B'grieta'a Ha'ya' L'am t'ar'hali' Thalaf'u qu'uron' B'y'n'na' W'assof'a T'b'gol'a'badi' M'gaz'i'ah M'r'chid'a' Nufus'na' B'al'hikmadi' W'al'marifati' Durasan, durasan, عهد وقلب وحياة Durasan, durasan, نبدل الإخوة الأذن 300 كأنها أمس مرات بلحظة لم تغض عن النظرة كأب حلون بتفاني سسير أمامنا بقوة بروح المحبة والعلي بلا حدود في وحدة لعهد وقلب وحياة Durasan, durasan, عهد وقلب وحياة Durasan, durasan, نبدل الإخوة الأذن ترجمة نانسي قنقر Durasan, durasan, عهد وقلب وحياة Durasan, durasan, نبدل الإخوة الأذن نبدل الإخوة الأذن نبدل الإخوة الأذن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر